El búfalo se acercan al búfalo y la atacan por detrás, mordiéndole lo que son claramente sus genitales. El búfalo, entre llantos y sollozos, intenta escapar a dos patas, mientras las hienas van detrás de él y le siguen mordiendo para desgarrar su piel y su carne. Minutos más tarde vemos como las hienas avisan a su manada. Se acercan unas diez hienas aproximadamente que rodean al mamífero y empiezan todos a desgarrar la carne y su piel. Recordar amigos que la hiena, la hiena es uno de los animales que comen a sus víctimas, a sus presas vivos. Amanece, un búfalo más cae rodeado de una manada de hienas. Vemos como se dan un pequeño festín a cuenta de este pobre animal mamífero. Es muy triste queridos amigos, pero así es la naturaleza. Sangre y naturaleza. Sangre y naturaleza.